Hola gente soy UFFX y bienvenido a su nuevo video de mas si 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 en este canal Uy me salio medio si 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 Gente hoy se vi una nueva reaccion al canal que me han pedido un monton Tengo bien la gorra, tengo bien la gorra Si la tengo bien Cuando me fijo la tengo bien ahora cuando no me fijo la tengo toda con llena de cosas Gente hoy voy a reaccionar a un tema que se llama Baren Pininfarina, Pininfarina lo estoy diciendo bien Pininfarina Remix que es un tema de Ray pero con Neopistea y Duki Osea supongo que el tema original es de Ray porque este suyo canal de Ray Pero este remix esta con Neopistea y Duki Tioichi, tio que quedamos tio Ay me miran no dicen nada Vamos a poner los auriculares gente shoutout para Corsair Y vamos a reaccionar a este tema que dura 4 minutos Bueno no si si basta de intro y vamos directo al tema Pininfarina Pininfarina Paren esta bien el volumen No esta bajito aca Igual después en edición lo pongo un poco mas fuerte para que usted no lo note No pasa nada Opa Vi unos detallitos ahi del video que me gustaron eh Me sirve el buzo que tiene Duki me encanta Muy bueno el tema hasta ahora muy bueno Me sirve muchísimo Con los acuaneo Amigo no se si pausarlo porque esta buenisimo como no quiero no quiero ¿Qué? Bueno Inesperados efectos Ese tema me encanta porque es larisimo tipo Osea como que Te deja disfrutarlo por mas tiempo Si no pero hay efectos Eso es lo que era una cuestión audiovisual no Fíjense lo de atras Nada me encanta ese detallito Me ponen ahi que casi ni se ve pero esta rebueno Y todavía no cantó Duki Todavía no apareció Duki Entra Duki Entra viejo Quiero escucharte cantar Ah capaz que llega el auto Al taller Y ahí habla el A ver el galpón Por favor que hable el Capaz que no canta Capaz que es mentira Aparece solamente un videoclip Eso estuvo medio raro La chica bailando ahí En menos cuadros por segundo Una pasada de videoclip Porque no hay nada que opinar El tema esta buenisimo No puedo opinar nada Pero el videoclip si lo puedo opinar un poquito Esta muy clean todo Pero ese detalle estuvo medio raro Osea acá faltaron cuadros Amigo pero no pistas esta ido ¿Qué pasa? Ferraris montaste en el carro Lo que afiulemos mami F-E-R-R-A-R-I Ferrari Mami ando con los ojos rojos like a party Fumo demasiadas maris Muchas noches en Miami Yo cien mil por cada show Sigo pegándome Mami ya me despegué Nunca más te vencí Free smoke, free smoke Fumando como tres Oh, cada vez me va más bien Pin y en farina En su auto mi firma Leyenda algún día Se mueren de envidia Tú me has dejado caer en amor Pin y en farina En su auto mi firma Ojo, ojo Doke, ¿qué pasa ahí? Lucid Dreams ¿Godo? ¿Estuvo ahí? ¿Doke escuchando a Godo? ¿A mi querido amigo Godo? ¿Es esto real o no? ¿Es esto real o no, bro? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tiene ahí Hitloss? Los mismísimos A ver, me cebó duro Duro La parte de recién Me cebó duro Pero Se escuchó muy parecido, tío You're the only And laying inside my grave No, 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 no Lucid Dreams Just work Puede ser, puede ser A ver, hay una cosa Puede ser que sea medio No es plagio Sino que tiene otro término Como medio Es como inspiración, ¿no? Lo cual me encanta Me encanta Pero, pero nada Me trajo los recuerdos Y fue como Ah, lo extraño a Godo Pin y en farina En su auto mi firma Leyenda algún día Lo cual suena épico Suena épico ¿Qué se usa, amigo? Necesito 10 10 necesito Mira como Como Duque Y cada dos barras que tiran Mira los costados Mira Mira para el costado 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 ¿Qué pasa en el costado, Duque? ¿Qué está pasando en tu costado? A ver acá Siempre 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 Pero con el costado No, me dio el videoclip Está clean As fuck Duro Duro No, me encantó Me encantó Me encantó No, muy 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 bien todo Amigo Todo pensado Cada plano No, no, no Me encantó A ver Pruebo fuertemente El tema Pruebo fuertemente El tema Ese guiño Vamos a llamarlo guiño A Juice World Me encantó Me pareció muy piola Y nada Me encantó Me encantó El tema Está increíble Así que nada Gente Ustedes saben que en este canal Yo bueno Ya todo lo veo opinando Ahí sobre el tema No tengo que dar una conclusión Si El tema está buenísimo El videoclip también Lo voy a hablar y escuchar 40 veces Y bueno Nada gente Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!